Amor Sensual En una viestita te conocí cariñito A primera vista me enamoré mi amorcito En una viestita te conocí cariñito A primera vista me enamoré mi amorcito Todo empezó con solo una mirada No tenía todo lo que yo buscaba Todo empezó con solo una mirada Pues tenía todo lo que yo buscaba Te declaré todo mi amor La difícil que me hacía Pero en el fondo bandida Tú querías todo mi amor Después de la fiesta nos prometimos querernos Que te convertiste en el amor de mi vida Después de la fiesta nos prometimos querernos Y te convertiste en el amor de mi vida Hasta mi casita me seguiste mi chorita Y en mi camita te di tu vito mi amor Hasta mi casita me seguiste mi chorita Y en mi camita te di tu vito mi amor Ay, Cholita Ay, Cholita Qué cosa te hice Para que no puedas vivir sin mí Que no puedes vivir sin mí Sí o no Puede del cruz Indiscutible nunca Otro Sí, cariñito, a primera vista me enamoré, mi amorcito En una diastita te conocí, cariñito A primera vista me enamoré, mi amorcito Todo empezó con solo una mirada Pues tenía todo lo que yo buscaba Todo empezó con solo una mirada Pues tenía todo lo que yo buscaba Te declaré todo mi amor, la difícil que me hacía Pero en el fondo bandida, tú querías todo mi amor Después de la fiesta nos prometimos querernos Y te convertiste en el amor de mi vida Después de la fiesta nos prometimos querernos Y te convertiste en el amor de mi vida Hasta mi casita me seguiste, mi chorita Y en mi camita te di todo mi amor Hasta mi casita me seguiste, mi chorita Y en mi camita te di todo mi amor Después de la fiesta nos prometimos querernos Y te convertiste en el amor de mi vida Después de la fiesta nos prometimos querernos Y te convertiste en el amor de mi vida Hasta mi casita me seguiste, mi chorita Y en mi camita te di todo mi amor Hasta mi casita me seguiste, mi chorita Y en mi camita te di todo mi amor Llame interclusiones Y corran a estudio Roswin Records Por todo el Perú Así, así, así ¡Dios mío!